Hola a todos vamos a hacer un tutorial de la arranca del cacel en breve oído que va a haber una actualización de su modelo de vuelo y del avión aparto en general y bueno vamos a ver si recordamos cómo arrancamos el cacharrillo este bueno si mal no recuerdo vamos a empezar lo principal era la batería 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 lo siguiente que teníamos que hacer era la bomba de fuel y teníamos que esperar unos 20 segundos 30 segundos para que funcione el temita pues bueno vamos a esperar 20 30 segundos y continuamos con el arranque podremos ir haciendo mientras tanto otras cosas pero bueno como es poco tiempo vamos a ver y son 30 segundos perfecto pues ahora vamos a activar el starter irán subiendo las revoluciones poquito a poquito hasta que la aguja grande se nos ponga por aquí 2500 veis como van subiendo las revoluciones y ahí se nos para ahora muy importante la palanca de freno de rotor la tenemos que llevar hacia arriba del todo y súper importante tenemos que sincronizar el fuel con esta palanquita con esta palanquita con esta de aquí vamos a ir moviendo muy poquito a muy poquito esta palanquita hasta que empezamos a ver que las aspas del rotor empiezan a moverse en ese momento paramos y cuando llegue la hojita hasta aquí sincronizaremos iremos subiendo lentamente hasta llegar hasta llegar hasta el limite pues bueno vamos a ir haciéndolo poquito a poquito yo tengo configurado esto en un eje de jotas pues vamos a ir poquito a poquito subiendo vamos a ir poquito a poquito hasta que empiecen a moverse las aspas poco a poco ahora lo dejamos tal como está y veis que empieza a subir la aguja pequeña va subiendo poco a poco y cuando estén sincronizadas las dos seguiremos moviendo la palanca muy bien ya están las dos y ahora poquito a poquito seguimos moviendo la palanca para que vayan las dos sincronizadas y deberá llegar en medio de estas dos palancas que tenemos aquí de estas dos marcas rojas que tenemos aquí perfecto hasta el tope la palanca que es lo siguiente que tenemos que hacer lo siguiente que tenemos que hacer pues vamos a ir vamos aquí a que se alinee lo ponemos en glow mode vamos 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 activar aquí bueno voy a activar todos esto no se ve necesario pero bueno el generador vamos a activarlo alternator la batería vamos a activar el pilot y el sistema de trimado obviamente vamos a activar el nadir lo ponemos en velle cuando estas tres marcas aquí A, I, NAB y R desaparecen pues está bien vamos a activar las radios FM vamos despacio vamos a activar el R, W, R y el sistema de contramedidas también lo vamos a activar vamos a cerrar las puertas R, W, R, CTRL, C ya empiezas a perder por aquí cosillas y lo que es que nos falta vamos a desbloquear el horizonte artificial y también vamos a el horizonte artificial aquí ahí, el H6 y el horizonte artificial también y en principio debería estar todo si no se me ha olvidado alguna cosilla bueno las luces han desaparecido las tres marcas luego nadir está y lo debemos poner en la posición de tierra tierra y vamos a poner el siguiente selector en velocidad vertical porque nos servirá para intentar hacer un cover y demás pues bueno en principio y salvo que se me ha olvidado algo esto sería pues el arranque normal y corriente ahora bien podemos ir a la posición del copiloto y nada sería dejar esto aquí calentando y demás yo siempre lo tiro directo por ahí marché marché y ya estaría ya el brillo que queramos ponerle y bueno pues esto ha sido el arranque del helicóptero Gazelle esperemos que con la próxima actualización haya mejorado bastante los problemas que tenía y ah bueno perdonad disculpad que se me ha olvidado activar el piloto automático autopilot con el pitch el roll y el jump pues bueno ahora creo que sí está todo vamos a ver si tiramos para aquí hay control enter para esto que nos sirve para la derecha y vamos a ver que tal va como siempre sale disparado tengo que ajustar un poco las curvas de los ejes tengo que ajustar un poco las curvas de los ejes tengo que ajustar un poco las curvas de los ejes y ya tenemos el hover otro tutorial sobre los puntos automáticos espero que no se haya perdido mucho un saludo a todos y hasta la próxima gracias